El día de hoy estamos contentos porque la feria de regreso a clases permite tener los mejores precios y las mejores promociones con la mejor calidad. Y esto es para todos aquellos niños, padres de familia que próximamente ingresarán en el nuevo ciclo escolar y que obviamente quieren ver una variedad de opciones. Adicionalmente el DIF que preside mi esposa Marta Alicia está poniendo a todo su equipo de atención para cortes de pelo gratuito, el forrar libros de manera gratis, el ayudar a las personas con un chequeo de salud general, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, a través del linceado Eduardo Anaya, colaborando para que haya una gran coordinación y de esta manera se vean beneficiados en la economía familiar las familias. Viernes, sábado y domingo, este viernes, sábado y domingo aquí en lo que se conoce Maquila Creativa o Gimnasio La Fe, entre el Poliforum La Fe y la Escuela de Música.